Cuando las vacunas se vuelven obligatorias, necesarias, se incorporan al calendario oficial. Mendoza no atraviesa una situación epidemiológica que haga necesario que se vacune la población. Hay estándares sanitarios para eso. Normalmente más de mil casos sobre 100.000 en población. Nosotros en Mendoza estamos lejísimos de esa situación. Estamos en 5 o 10 de 100.000, en lo cual estamos lejísimos. Pero no obstante, la curva de crecimiento del dengue en la provincia genera alarma. Por eso estamos nosotros tratando de comunicar y de pedirle a la población que nos ayude a combatir la larva del mosquito, igual que a los municipios. Porque es importante. Nosotros estábamos teniendo uno o dos casos por semana y hoy estamos teniendo 100 por día. No es para pánico social, pero sí es para entender que tenemos que ocuparnos todos. Las familias deben cacharrear los municipios, de evitar lugares donde se pueda criar la larva del mosquito. Porque la curva es ascendente. ¿Qué porcentaje ha aumentado la demanda en la salud pública? La salud pública en general ha tenido en los últimos meses un incremento del 15-20% de la atención. En los casos de dengue, la curva es muchísimo más alta porque teníamos uno o dos casos por semana y ahora 100 por día. Eso no quiere decir que estén abarrotadas las guardias. 100 casos por día para toda la provincia es un número absolutamente manejable. Pero en términos generales, más o menos un 15%. Y ya está. ¿Y ya está conmigo. Una cu injustice. Gracias por ver el video.